Bueno, la verdad que no vamos a arrancar con el mejor de los temas porque otra vez estamos enfrentando como una ola de homicidios sin precedentes, ¿no? Estamos hablando de ocho prácticamente. Vamos a repasar la información a través de la crónica de Telemundo y también vamos a escuchar o repasar lo que decía el presidente sobre este tema. Mirá. La violencia es la violencia, la sufre la gente, particularmente el destinatario, en este caso muerto, asesinado y además la sufre toda la sociedad. ¿Va a hacer algo a partir de eso también? Bueno, estamos trabajando en eso, por supuesto. Tenemos récord, récord de incautación de droga en el país. Tenemos récord de cierre de boca de pasta base. Tenemos récord de incautación de bienes y dinero. Tenemos récord de indagado por delito de narcotráfico. Y tenemos récord de procesado por delito de narcotráfico. La pregunta que me hacías más temprano. Estoy conforme, por supuesto, que no estoy conforme mientras haya violencia en nuestro país. El plan de Heber para bajar los homicidios no está en práctica todavía, ha fallado. Por supuesto, por supuesto que está en práctica. En este nivel de homicidios. Y no sé, obviamente habrá que analizar homicidio por homicidio, pero por supuesto. El plan de Heber no es solo por los homicidios, es un plan integral de seguridad. Y eso en gran parte hace la lucha contra el narcotráfico. Bueno, muy bien. Un plan, que tal como dice el presidente, él entiende que es correcta o que está de acuerdo con la forma en que se está combatiendo concretamente el narcotráfico y la delincuencia. O la delincuencia vinculada al narcotráfico, porque recordemos que si hablamos de seguridad o inseguridad en general, hay números de otro tipo de delitos que van bien. Lo que nos estamos enfrentando seriamente es a los homicidios. Y siguiendo la línea de lo que decía el propio presidente, no es respuesta ni conforma que se trate de mayormente asesinatos o homicidios que tienen que ver con el mundo del narcotráfico. O gente con antecedentes y demás. Porque si no estamos en la lógica que se pretendía usar antes, ¿no? Cuando criticábamos que se decía, pero bueno, si vos no estás en nada raro, no te va a pasar nada. Bueno, no, no hay muertes clase A o clase B. Y hubo ocho. Ocho. Y además nosotros estamos hablando de narcotráfico y ajustes de cuentas. Femicidios. O sea, la verdad que la cosa viene complicada. ¿Cuánto crédito se le va a seguir dando al ministro Heber, creen ustedes? ¿Está en discusión su permanencia? No. Nadie arrancó con el que renuncie o renuncie a Heber, cosa que tal vez es una cuestión de tiempo. O es que se hace un análisis más macro y se entiende que, bueno, su gestión tiene buenos resultados en algunas áreas y malos en otras. ¿Cómo lo ven ustedes? Marta. A ver, yo creo que hay que separar las cosas. Una cosa son los femicidios y otra cosa son estos homicidios. En cuanto a los femicidios, en realidad habría que ver, el problema es, vos no podés poner un policía en cada casa a ver qué está pasando. Entonces el problema es antes, es cuando las personas hacen las denuncias, qué trámite le dan, si es que le dan trámite, hay que ver una ley que se implementó a tambor batiente y no estaban dados los recursos. Entonces se abrió la puerta que aumentaron descomunalmente las denuncias, pero no se dieron los recursos para poder atenderlas en los plazos de la ley. Y ahí es otro capítulo. Dejemos de lado femicidios. Por eso, yo separaría eso. Estos homicidios vinculados al narcotráfico, sí, son muchos, es cierto, pero hay una cosa que también es importante. Si uno compara la gestión cuando estaba el Frente Amplio con esta, había más homicidios vinculados a rapiñas que ahora no hay. Lo cierto es que ahora este gobierno está dando una lucha más encarnizada contra el narcotráfico. Acá se había desmontado lo que era la brigada de drogas en Montevideo y Canelones, que se restauró. Y en esos años en que no se combatió el microtráfico, el narcomenudeo, las familias que están vinculadas a este tema fueron creciendo y asentándose, haciéndose dueños. Es obvio que cuando se empieza a pelear contra ellos, ellos reaccionan con violencia. Pero no reaccionan con violencia contra la policía, reaccionan con violencia entre ellos. Por eso, ¿hasta dónde la explicación va por ahí? No, porque uno podría entender, el ataque frontal al narcotráfico tensa la situación y genera más violencia en el propio mundo del narcotráfico. Bueno, ¿hasta dónde y hasta cuándo? Pero si tú haces incautaciones y generas deudas entre los distribuidores y los vendedores, vas a tener este tipo de problemas por deudas. Entonces me parece que hay que darle crédito porque es una pelea que viene fuerte. El narcotráfico nos agarró de rehén y estamos en el medio de lugares importantes, prueba de ello es lo que sucede en Rivera y lo que sucede con las fronteras nuestras. Entonces yo creo que hay que tener un poco de paciencia. Obviamente nadie quiere que muera más nadie, pero lamentablemente el narcotráfico en Uruguay ya es una realidad. Acá somos un poco ingenuos y nos gusta pensar que las cosas pasan en otros lados y las cosas pasan acá igual que en cualquier parte. Bien. ¿Cómo la ves, Pepe? Sí, coincido con lo que dice Marta, esto último que ya mencionaba. Acá se hablaba de que no había sicarios, hay sicarios. Se hablaba de que en otros lados descuartizan cuerpos, acá empezaron a descuartizar cuerpos. Se hablaba de que no había bandas en determinados barrios, hay bandas en determinados barrios. Hay una cosa que además resulta obvia y que parece como de sentido común dentro del mundo del delito y es que el delito ha mutado. ¿Qué sentido tiene para un delincuente comprometerse seriamente con un robo por el cual puede llegar a resultar detenido por un botín bastante magro comparado con trabajar el narcomenudeo o el microtráfico donde saca mucho más dinero y difícilmente lo agarren? Entonces también el delito ha mutado. Entonces hay que tener en cuenta eso. Lo que estamos siendo es un poco ingenuos en pensar que teníamos una barrera sanitaria por la cual a este país las cosas que llegaban a todas partes del mundo acá no iban a venir. Lamentablemente tengo una mala noticia, sí van a venir. La buena noticia es que todavía tenemos tiempo porque el diario del lunes sigue estando alejado, pero vamos derecho a que pase lo que está pasando en otras partes. Y cuando digo lo que está pasando en otras partes estoy poniendo un punto de atención en los asistentes de la justicia, en los principales actores de la justicia, en los políticos, en los periodistas. Entonces va a pasar, más tarde o más temprano va a pasar. Tenemos la oportunidad hoy de trabajar. Si sabemos que en un radio de dos kilómetros ocurrieron cuatro homicidios, bueno, sin ser experto en el tema me parece que hay que trabajar en ese radio, ¿no? Porque se supone que ahí hay algo que no está funcionando bien, hay algo que no se está atendiendo. Hay un lugar donde el Estado se ha replegado de alguna manera, quizás no al punto de decir el Estado no ingresa a determinados lugares, pero bueno, si no ingresa o le cuesta ingresar es porque estamos muy cerca de que en algún momento no pueda pasar esa barrera. Y eso no debería ocurrir en este país. Por lo tanto me parece que hay que atender al diario del lunes, trabajar sobre el tema del narcotráfico, del microtráfico, del narcomenudeo, por todo lo que eso significa. Y hago también una salvedad con respecto a lo que decía Marta también al comienzo, y estoy de acuerdo. O sea, lamentablemente un felicidio como tuvimos hace pocas horas, un femicidio como tuvimos hace pocas horas también, es muy difícil, aunque en más de una oportunidad hemos llegado aquí a la conclusión de que hay femicidios que se pueden llegar a prever, por lo menos, porque recuerdo no hace más de 15 días estar hablando acá con un abogado destacado en estos temas, y que conoce mucho, y la verdad que bueno, había falla por todos lados. Pero dejando de lado puntualmente ese tema, veamos cómo está mutando el delito hacia el narcotráfico. Creo que ahí está la clave. Valeria. Yo, yendo a tu pregunta, creo que el presidente lo que decía ayer es lo que obviamente tiene que decir, porque últimamente cada vez que escuchamos los homicidios se remarca muchísimo el tema de si tenía antecedentes penales, como que valiera menos la vida, o por lo menos se deja entrever eso, de bueno, tenía tantos antecedentes, había estado preso por esto, por lo otro, por aquello, y como que se quiere volver a esto de como que bueno, no son tan importantes esas muertes, ¿no? Lo escuchás a la propia gente, y si lees las noticias en las redes sociales, la gente lo valora de esa forma. Yo coincido un poco con lo que decía Pepe, creo que llegó el momento de aceptar que nos transformamos o estamos en el proceso de otros países, donde tenemos fiscales amenazadas, donde mucha gente ve fallos judiciales que le empiezan a generar duda, por qué liberaron a este narcotraficante, por qué justo también es el que libera a otro, entonces empezamos como a dudar de la justicia, vinculados siempre al narcotráfico. Entonces creo que el ministro de Defensa el otro día decía algo, que creo que es hacia lo que hay que trabajar, que es ese gran pacto nacional de cómo luchamos todos contra el narcotráfico. Esto ya no es un problema de renunciar, este, gebre en este caso, creo que esto ya comenzó con los gobiernos del Frente Amplio, y es el gran problema, y si nos seguimos quedando en la chiquita de mirar los números, ¿no? ¿Cuánto bajó en esto? ¿Ya no matan a la gente víctima de rapiñas? ¿Por qué no matan ya tanta gente víctima de rapiñas? Porque en Uruguay el delito se transformó. Hoy la mayoría de los delincuentes se dedica al narcotráfico. Perdemos a los jóvenes en el narcotráfico. Chiquilines que son, en algunos casos, hasta niños, que dicen yo quiero ser narcotraficante, ¿no? En ciertos barrios de Montevideo. Yo me quiero dedicar a esto, no quiero laburar ocho horas y dedicarme... No, yo quiero vivir de esto. Mirá el auto que tiene el narco del barrio, mirá cómo vive. Entonces, creo que si realmente no lo tomamos como un tema país, vamos a terminar después lamentando el ver financiamiento de partidos políticos por parte del narcotráfico, vamos a ver dentro de la justicia gente a la que el narcotráfico, obviamente, va a ir a apuntar, vamos a ver fiscales que maten el narcotráfico. O sea, ya empezamos a ver a nivel mundial que Uruguay tiene narcotraficantes como Marcet. O sea, que hoy hablamos del pasaporte, pero hablemos de lo que significa él como narcotraficante. ¿Dónde está metido? Todo lo que hace, los contactos que tiene a nivel mundial, cómo se mueve. Y es uruguayo. Entonces, si no vemos la magnitud de lo que es el narcotráfico en el mundo, y que esto que hoy empiezan a ser casos, que los empezamos a mirar, ¿no? Ejecutan a los padres delante de los niños, aparecen cuerpos desmembrados, ya no uno, sino varios que habían salido de una boca y después termina muerto y desmembrado, tirado en el agua. O sea, si no empezamos a ver que estas cosas las vemos en otros países, que los veíamos con horror, y hoy forman parte de nuestra realidad, pero ah, como tiene antecedentes, como tenía que ver con el narcotráfico, lo vemos como muertes que no importan tanto. Pero todas esas muertes están vinculadas al narcotráfico en enormes zonas de Montevideo, de las que vamos perdiendo el control, o de Rivera, en el que amenazan a la fiscal que está tratando estos casos. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a ver como sociedad la dimensión del nuevo problema que tenemos, instalándose en Uruguay, cada vez más fuerte, más frecuente, con más zonas ganadas. Por suerte no vemos lo que decía Victoria, por suerte no vemos un enfrentamiento en que maten policías, porque en otros países el paso siguiente es ese. O sea, empiezan a aparecer policías muertos, entonces creo que si realmente no lo tomamos como tema país, no dejamos de escuchar senadores y diputados que lo único que dicen es, le retiramos la confianza al ministro, la culpa de todo la tiene el ministro, el pasaporte como si fuera el tema de fondo, y mientras tanto tenemos toda esta cantidad de homicidios, toda esta cantidad de jóvenes perdidos en el narcotráfico, todo el problema real que está enfrentando el país, y no lo tomamos como causa país de los políticos de nuestro país, va a la redundancia, de todos los partidos, y vemos de pensar un plan en el que estemos todos convencidos que hay que ir por ahí, va a ser muy difícil no perder el país o no perder soberanía en manos de los narcotraficantes. Tenemos que seguir de cerca cómo se ha ido moviendo el narcotráfico, sobre todo en Latinoamérica, lo que le ha pasado a Colombia, lo que le ha pasado a México, lo que le ha pasado a todos los países que son los malos ejemplos de lo que pasa con el narcotráfico, para ver que Uruguay empezó ese camino. El tema es cómo separan los políticos y se dejan de atacar entre ellos y atacan el problema juntos, ¿no? Por lo menos yo tengo esa visión. Pablo. Yo la verdad no creo que estemos viviendo en Tijuana, ¿no? Sinceramente. Evidentemente cuando se da esta serie de homicidios en un lapso corto de tiempo sorprende. Pero no está sucediendo otra cosa que no pasó antes. Quizás ahora tiene un poco más de... se visualiza un poco más, o sea, se hincapia un poco más en este tipo de situaciones. Entonces, cuando vos preguntabas hoy si tiene o no respaldo el ministro, lógicamente la oposición no lo va a tener con la oposición, si lo va a tener con... No, de hecho ya explícitamente le quitaron la confianza, ¿no? Sí, sí. Por otro tema, pero bueno. Pero le quitaron la confianza a la semana de que asumieron, o sea, que eso no, la verdad. O sea, asumieron y ya le quitaron la confianza y no sabían ni quién era. O sea que por ese lado no me sorprende. Pero yo lo que tendría que evaluar serían los números. Los números. Entonces, si yo hago la comparación solo de los números que tenemos del 20, 21, el 20, porque todavía no están los del 22, simplemente en el observatorio del Ministerio del Interior indica que todos los delitos han bajado. Y esa es una realidad incontrastable. En pandemias. Bueno, no, no. Del 20 al 21 bajaron, pero puedo ir más atrás también. Y también bajaron. Bueno, pero por eso yo hacía referencia a que la gestión va más allá de los homicidios. Y en el análisis hay que contemplar las dos cosas. Porque vos en materia de seguridad, vos tenés que verlo a nivel macro, global. Si vos me decís, bajamos los homicidios un 11,2%, la rapiña es un 13,5%, el abigeat un 39,2%. Lo que no bajó y sí preocupa es la violencia doméstica, sino que creció un 0,6%. Y lamentablemente, lamentablemente, estamos viendo hechos de estas características, como el femicidio, el felicidio que sucedió ahí, que es un hecho abominable, muy seguido, muy seguido. Y ahí yo creo que es donde está fallando el Ministerio del Interior. Porque como bien decía Pepe, hoy lo comparto completamente, este tipo de femicidios, algunos de ellos, lógicamente no se puede tener un policía en la casa, pero se pueden evitar con algunas señales que se tomen a tiempo. En este caso en particular había una denuncia ya del 2014. Era vieja, sí, lógicamente, pero existía. Entonces, me parece que allí es donde el Ministerio del Interior está quedando rengo. Con lo otro... ¿No está quedando rengo con los homicidios? Yo creo que no. Yo creo que no porque los números indican que están bajando. Son homicidios, ¿eh? Son homicidios. Sí, los homicidios bajaron el año pasado con el periodo del 21 al 20, un 11 con 2. ¿No es mucho? No, por supuesto que no es mucho. Pero digo, están bajando. Después, que se quiera plantear una situación de que estamos poco menos como en el cártel de Cali, y que están colgados de los puentes las personas, como en Guadalajara. Bueno, no es tan así. La situación no es tan así. Porque vos tenés que fijarte en los números. Y los números no mienten. Después, ¿qué ha crecido el narcotráfico en el mundo? Por supuesto que ha crecido. ¿Qué ha crecido en Uruguay? Por supuesto que ha crecido. Pero lo que hay que evaluar bien es si ese crecimiento del narcotráfico va en estrecha relación con los homicidios o no. Y yo creo que el narcotráfico ha crecido en Uruguay y en la región, pero por los números los homicidios no han crecido. Lo que pasa es que si vamos a tomar esa relación y no la consideramos en forma directa, me parece que no solamente que estamos desconociendo un dato duro de la realidad, sino que estamos desconociendo la casuística que tenemos acá alrededor, en Argentina, en Brasil. O sea, no estoy hablando de Colombia, no estoy hablando de Cali, no estoy hablando de Tijuana, porque nunca dije que eso era lo que estábamos viviendo. Simplemente dije que si no prestábamos atención y trabajábamos, eso lo vamos a vivir dentro de poco tiempo. Pero ahora no. Ahora, no me digas que esa realidad de sicarios, de personas con tres disparos en la cabeza, con personas que son abatidas porque no pagan sus deudas con la droga, por personas que se quedaron con droga y no se la dieron o no la vendieron como tenían que venderla, y se la quedaron. O sea, ese tipo de hecho, Pablo, a ver, eso ha venido en aumento acá y en el mundo. Eso que vos me contás pasó toda la vida. Lo único que ahora se visualiza más, nada más. Eso que vos decís pasó toda la vida. Eso pasó toda la vida. Lo único que ahora se visualiza un poco más. Por eso es lo que digo, tenés que ir a los números objetivos. ¿Cuántos homicidios tuvimos el año pasado? Tantos. ¿Cuántos tuvimos este año? Tenemos que ir a una pausa. Ya retomamos.